Música Y que tal amigos y amigas como están todos señores bienvenidos a Nadofus Y bueno que antes de comenzar con este episodio pues la verdad es que Tengo malas noticias que decirles acerca de este juego O sea de esta serie que vamos llevando a cabo Como se dan cuenta ha cambiado algo nuestro personaje desde la última vez Y bueno lo que ha cambiado pues es que Es su pequeño y hermoso sombrero de pajarito que tiene ahora El problema fue Típicas puterías verdad El problema fue que este Que en el episodio pasado estuve grabando Y cuando me di cuenta no tenía sonido Y cuando quise guardarlo se fue la puta luz O sea fue un capítulo de mala suerte a full Avanzamos en muchas cuestiones y cosas Pero pues la verdad es que no No fue nada lindo wey No fue nada lindo Estuve de la chingada como me fue Este O sea digo Que no haya tenido sonido pues bueno lo subo sin sonido Chingue su madre o le pongo voz narración Para decirles que fue lo que haya pasado Y demás pero no se pudo porque la puta luz se fue Y no me guardo el video Entonces pues bueno vamos a continuar con este show Este show ya vamos a subir el nivel Por cierto y creo que ya somos un nivel alto Si no mal recuerdo a ver ¿Dónde decía mi nivel? Es que tantos juegos que juego cabrón que ya no se ni que pedo Pues somos nivel 11 ¿Se acuerdan que éramos creo que 8 o algo así? Y bueno tenemos nuestros puntitos Estos si no los utilicé para que los pudiésemos utilizar aquí wey Para darle inteligencia Ay wey Bueno obviamente no hay que darle ahí Este va subiendo de un punto en un punto Pero que tal si les parece si nos subimos un chingo de puntos de vida wey Va a subir 5 wey Chingue su madre wey ¿No? Va a tener un putado de vida Bueno tenemos toda la energía ya cargada Que fue lo bueno Lo que si hay que ponernos a hacer estas madres Puta madre Me choca wey Es bien lento wey Pero bueno Y las misiones wey Hay unas misiones bien imposibles aquí últimamente Pero bueno Hasta amigo aquí Esto no Es una larva Larva naranja Inmadura Mosquito miedoso Pequeño jalato Rosa demoníaca Por aquí Estos weyes Si no mal recuerdo A ver vamos a abrir primero Este pedo Vamos a darle un zoom Agradable Estos weyes están por aquí wey Y yo donde chingado estoy Estoy aquí ¿No? Ok aquí estoy Están por aquí estos weyes Los que tenemos que ir matando Y saben por qué Porque como yo ya había jugado Dofus Si no mal recuerdo Pues yo ya les había dicho que yo andaba hasta por el mundo de allá Y abajo y la chingada Pues bueno Esto ya me lo sé Así que por aquí andan estos cabrones Vamos a Vamos a por ellos Tío Vamos a por ellos Pequeño jalato Jalatín blanco A guardiarnos No sé si sea este wey o no Pero ¿Qué es esto? Nada más perder puntos de vida O puntos de escudo Durante el tiempo Una chica con Pinches misiones Insuperables Hay unas que si se las remaman Wey Slick sin voz También por otra razón Aparte de que Aparte de que estoy enfermo Aparte de eso Pues esto ya Por acá con Y otra Ahí está ya Chico Vamos a ver si si era de las misiones ese wey Ahí está wey Pequeño jalato Wey No sé si será este Es que este es jalatín wey A ver vamos a darle Chinga su madre Chale ese wey viene bien lento Y co de su puta madre Órale puto Este pajado Donde se pueden ver los Los suscriptores Pinche porquería Órale puto Hijo de Aquí se van por tu madre Mujer puto Ahí está A ver que pedo acá No era ese wey Jalato A ver este de los medianos Rosa demoníaca Y larva naranja Vale pues vamos por esos putos Los putos Ahí está la izquierda Vale Bueno que para esta Ah ahí está la larva naranja No Si era naranja O eso es que que es Ah no es un wey No no es la La que andamos buscando Fuimos 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 Aquí debe de estar Miren aquí están las larvas Espérame Misiones Larva naranja Inmadura Y rosa demoníaca Larva naranja Inmadura Y wey Aquí estaba la larva No Larva verde Chinguen a su madre Que no me dejan ver Wey Esas Las naranjitas Están un poco difíciles De encontrar Cabrón No Aracna No quiero Wey Oigan Espérenme tantito Este Características Tenemos cuatro puntos Y si le meto todo de vida Chingue su madre No Es que luego hay unos weys Que son bien difíciles de matar Que me tocan Wey Y no No manches Esta cabrón Oh Aquí está para el leñador Wey Para ser leñador No No me acuerdo Miren aquí está este wey Pero es verde Fuck Fuck you Fuck you No mames No hay nada Y que mala suerte A ver este Pues ya llegué hasta abajo Que poca madre Wey Bueno vámonos para acá Puta larva Mosquito Miedo Suena Que pendejo Bueno ya ni modo Pinche maña De todo En todos los juegos Tienes que darle click Para saber algo de información Pero aquí no Dejo que me viva A huevo Véngase para acá Puto Miren está talando ese wey Ya vieron Que locochón Wey Que locochón Puta madre Estas misiones Wey Como son castrantes Wey Ay 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 Aquí hay agua Pero no más hay eso Puta no más me estoy encontrando aracnas Wey Pinche chingadas Miren este wey Nivel 15 No mames Bueno vamos a chingarnoslos también Para que nos de expi No Ay wey perdón Perdón bandido Rezando Ando enfermito Es que es lava Véngase Véngase Oh que la verga Cuando se ha atacado un nevelo Yo hay que meterlo antes De que no me la Ay no me la Podría ser Podría ser Que viene este puto Quiero enfrentarme primero a jabalí Que es uno de los más culeros Wey De la neta Vamos a darle Cuesta Que le duelen Hasta las bolas Por Puto Ya no le quedé Le dejé como un golpe de vida Para ir como a atacar Au Sárdeno No duele No sirve Dale pinche gusano De ahí a medio A ver Aquí Bueno yo no tengo otro turno Porque avance Wey Aquí también subo la vida Con tu sangre Larva verde y larva azul Chinguen a su madre Wey Donde estarán Wey Larva naranja Wey Necesito larva naranja Puta Que larva azul Wey Joven jabalí Wey Larva azul Esto va a estar imposible Wey Va a estar imposible Lo que si por lo menos Si voy a subir de nivel Wey Arachno 81 27 Champi No Wey Mosquito No Saben que Vamos a ver que mas misiones tenemos Porque si no Entregale una cerveza de inkadam Vamos a entregarle la chela Ah pero esperen Déjenme ver Porque creo que esta era la que se salia Wey Ay no mami Esta hasta ya No Es que hay una Una misión en la que te sacan de este mapa Wey Ya no puedes hacer estas misiones O Bueno no se la verdad No Estan los portales Pero no se si te puedes regresar a este nivel Wey Ese es el problema Vamos a darle 10 minutos mas al gameplay Y ya Porque tengo que grabar mas banda Y no tengo como que Ahorita las ganas Les digo porque la neta No es por huevon Es porque tengo el cuerpo cortado Estoy enfermo Ya les había dicho Me siento medio mal esto Uy Joven jabalí Pero cual me pedia A ver esperenme Oh Pequeño jalato No Es jalato Es de los borregos No jabalí Ok Pinchos borregos Estan hasta arriba Wey Aquí no Aquí vale pene wey Esto no se que pedo Anta Brock Va a ser la hermana de De Brock El de los pokemon Órale Llanura Oh aquí esta este puto Rosa demoníaca A huevo A huevo A huevo A huevo A ver A ver puto Me toco en frente wey Me toca a mi primero Chupa Dije que Chupa Se acabo Ya casi Ya casi subimos de nivel Aparte A ver Cierra ese wey Si Falta el pequeño jalato Y la larva naranja Y ya wey Puta Pero vamos a dejarle la chela A este wey Está en el siguiente Aquí debe estar Aquí está Fue el puto Que me mató Wey La otra vez Este hechizo Que pedo Está bien culero Pinche esquilo Jete wey La neta Instintos primarios Pío Pío No mames Que este wey Se pasa de verga Wey Alguno de De los bichejos Que necesitamos matar Y como ya subimos de nivel Por lo tanto Tenemos puntos Vamos a subirle A suerte Porque cuando le ponemos suerte A nuestro pequeño mono No sé si se han dado cuenta Ustedes Pero Oh Miren aquí Este Te dan más cosas Al matar monos Creo que es algo muy chido Aquí está el calabozo Mira Voy vendiendo A ver ¿Qué vendes? Estas que se ven en naranja Son las que no puedo comprar Wey Aprendí Hacha Debutante Wey Ay Que mamada Está bien cara Wey Calaguasa Calaguasa No Pues sí No me alcanza Para nada Aparte ¿No? Y Esta es la misión Esta Es la misión Estoy putamente seguro Que esta es la pinche misión Que les decía Que me saca Wey Ah Sí wey Es donde está el globo No 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 Aquí ni me acerco Vandalaneta Pequeño Champi Champi Tenía un chingo ¿Vieron? Girasol Girasol Joven Joven Jabalí No Era joven Jalato ¿No? Espérate puto Uy Dejo de caminar Esta joven Jabalí No Ok Déjenme checar Este no Espérame Déjenme quitarlo Larva naranja Pequeño Jalato Jalato Jalatín Jorro de flores Jorro de flores Wey Esa se saca Con estos Putos Pues ya ni pedo Vamos a darle O nos dan En nuestra madre O les damos En su madre Lo que sea Primero Te ves Matar A joven Jabalí En primer lugar Pues sí Wey Es que Tiene más nivel Es que Entre estos Dos putos Me van a dar En mi madre Van a ver No voy a ni avanzar Que venga para acá Voy a matar Al primer puto Que se me atraviese La neta Es que también Esos pinches flores Wey Te atacan De lejos Son bien putas Aparte te pegan Wey Te voy a hacer Y no voy a Bueno Ya ni pedo No lo jalo Mucho Hijo de Me maté Ven Te pega Y se va Hijo de Puerca Me pegan Me pegan Y se van Muchas flores No Ahí está Ahí pegan Con este wey Me curo Ahora sí Sacamos esta madre Ganamos este wey No me alcanzó Para otro Muchas flores Manita Ven No mames ¿Hasta dónde se fue? Pues ni pedo Es que vean Vean wey No me Hijo de la reverga Hijo de la puta Wey Donde me maten Que voy a hacer Y es que el pedo Es que no les puedo Hacer nada Tampoco esto Tampoco Ay no mames Por un puto cuadro No se la mamaron Wey Se la mamaron Wey Vengase para acá Papacita Pinche madre No corras No corras No me hubo Bueno ya por lo menos 68 de vida No corras Hija de A ver Lo voy a dar con este Oh si les baja No se fue Ya la cagaste Así No le iba a dar otro No me dio Un hocico de jabalí Wey Rosa pequeño Un girasoco de jabalí Dale 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 Bueno pues aquí No vamos a encontrar Ni madre Vámonos Ahorita se me cura Solita la vida No hay pedo Che jabalí Ay wey Con ganas de sacar Estas madres Pero es un Bien tardado Wey Pero es bien Pinche tardado También por aquí Había larvas Wey Pero hasta arriba Wey Hasta arriba Otro puto girasol Pequeño girasol Pequeño trofono Estamos al jalato Por aquí estaban Wey Vamos para arriba Necesitamos al jalato Y a la larva naranja Bueno obviamente aquí Hay de estos píos Wey No Pollito No creo que haya larvas Wey No aquí no Que mal Que mal Que mal Que mal Apúrate Aquí habían larvas Wey Ahora no está Que pedo A ver Joven jalatín Joven jalatín A ver Vamos a ver Porque no sé bien Wey Esto no sé Ni dónde se encuentra Oh Te marcan la ubicación Wey Puta Bueno Eso lo hubiéramos Hecho desde el principio Ya ni pedo Ok Jalato Larga naranja No es jalatín Es un jalato Eso es de los gorditos ¿No? A ver Jalatín Jalatín No te la jalatines Aquí que es que vamos A la puta tienda Wey Está de la verga Wey De hecho este lugar No lo hicieron como tienda Sino para que aquí estuvieran Los usuarios Para vender Wey Pues nadie viene aquí A vender Wey Pequeño Jalato Aquí está Wey Pequeño jalato A huevo Órale puto Órale Y ¿Qué es este puto? Ah bueno Es nivel 5 Ay Ay Dale putos Esto que es Wey Durante su turno Dejo Solo puedo utilizar Una vez La misma acción Oh Va Es preciso Me la aviento Para que veas Una vez Una acción Ok Tengo que Por justamente Hacer algo Ah miren Aquí me pongo Aquí wey Ya es una acción No debo decir No debo decir No debo Espérame No te vayas Porque te vamos Con algo Wey Si es así No voy a decir No te vayas Puto Chupas Perro Si la armé Ay Vean cuánto Mamala me dieron Chale wey Bien Y vamos a ver Lo de las misiones Ahí está Vense Una Ya nada más Me falta La puta Larva Pero bueno amigos Hasta aquí dejamos Este episodio Señoras y señores Y señoritas Hasta aquí dejamos Este episodio Espero que les haya gustado Bastante Y nos vemos en el siguiente episodio Sale Bye bye